¿Tu perro le salta a todo el mundo encima en cuanto abres la puerta? Lo sé, a mí me sucedió y te hace pasar mucha pena con los invitados. Después de hacer muchas pruebas me di cuenta que el método más efectivo es desviar la atención de tu perro hacia cualquier otra cosa que le resulte mucho más interesante. La comida acompañada de un juguete es lo ideal. Previamente hay que crear un patrón de conducta desviando su atención hacia dicho juguete. Primero trabajamos con la puerta abriéndola poco a poco y cerrándola y mientras hacemos eso vamos a irle dando premios desviando su atención hacia cualquier otro punto que no sea la puerta en sí. Es decir, vamos a restar la importancia al hecho de que la puerta abierta sea un factor que promueva el estrés del perro y con ello se cree una sobreexcitación que lo lleve a brincarle a las personas. Una vez que logres que la puerta esté abierta y no quiera salir le pediremos a alguien que nos ayude a tocar el timbre pero no le abriremos la puerta. El sonido del timbre es el primer detonante de la ansiedad del perro pues sabe que después de ese sonido empezará la fiesta. Cuando logres que tu perro al escuchar el timbre en lugar de alocarse se siente para recibir su premio estarán listos para el último paso. Es indispensable que le pidas a quien te visite que en ningún momento debes saludar, hablar o interactuar con tu perro. Si lo hacen de nada servirá todo tu trabajo. Coméntales que está en entrenamiento y seguro te ayudarán. Conforme entren las visitas tú les abrirás la puerta y llamarás la atención de tu perro ofreciéndole su premio comestible o su juguete dirigiendo la atención de tu perro hacia cualquier punto menos hacia el invitado. Como último refuerzo puedes llevarlo, mucho ojo, sin jalarlo ni tocarlo de manera física en ningún momento para no crear un efecto negativo, hacia su cama o lugar preferido en tu casa y ahí le podrás dar un juguete rellenable. Si repites esto continuamente, con el paso del tiempo tu perro aprenderá a estar más relajado a la hora de que lleguen los invitados, pues sabrá que el punto no es brincarles, sino estar tranquilo para poder recibir su premio. Para cerrar es importantísimo tanto para ti como para los invitados saber que el único momento que se podrá interactuar con el perro es si se encuentra tranquilo y con las cuatro patas en el piso. ¿Tienes alguna duda o comentario? Déjamelo aquí abajo. Yo soy Arturo Cruz, el croquetón, nos vemos en la siguiente y acuérdate que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena.